Te quiero agradecer que hayas tomado la bandera verde como una bandera propia. Te quiero agradecer como un habitante del planeta, preocupado por lo que está pasando con el medio ambiente, preocupado por la contaminación que está sufriendo el medio ambiente y cómo eso nos castiga con el cambio climático. Tener la oportunidad de transmitirle que cuidemos el planeta, que cuidemos lo que es nuestro, que lo estamos destruyendo todos. El ser humano lo destruye sin querer, pero lo destruimos sin pensar. Lo destruye sin querer, pero lo destruimos sin pensar. Estoy muy agradecida de que ustedes me hayan dado la oportunidad de poder hacer una bandera enorme para que todos escribamos nuestro mensaje para el cuidado del planeta y que podamos plantar flores y poder hacer videos para el cuidado del planeta. Ya no hay razas ni razones, no hay mejores ni peores, solo amor, amor, amor y mil opciones.